A la sesión, don Víctor y doña Margarita, bienvenidos ambos. Gracias. ¿Cuál es su caso? Vengo a exigirle el divorcio y hay cuatro hijos en común. Me imagino que cuatro hijos mayores de edad o no? Mayores de edad. ¿Y separado de hecho hace cuánto? Ya nace nueve años ya casi. Nueve años. ¿Qué opina señora? ¿Se quiere separar? Sí. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con el caballero? Sí, pero quiero compensación económica. ¿Ya ha pensado en algún monto? Dos millones. Dos millones. No tengo dos millones. Llevo recién trabajando, como diez días trabajando y las ganas de trabajo son los trabajos de la construcción de que duran pocos meses, tres, cuatro meses, lo despiden y de ahí no hay más esperar de nuevo que lo llamen de nuevamente a trabajar. Claro. Y así son los, la economía que uno recibe. Para que proceda a la compensación económica, el tribunal va a revisar una serie de antecedentes. Entre ellos, si es que usted trabajó durante el tiempo que duró el matrimonio. Trabajé poco, muy poco, independiente. Trabajo esporádico como trabajar en las colas, en las ferias. Y eso. O sea, trabajo inestable. Sí. No dependiente. Por el cuidado de los niños. Muy bien. Y otro tema a considerar es si existe una diferencia matrimonial importante. ¿Hay bienes en este matrimonio? No hay. Nada. ¿Ni suyos? Nada. ¿Ni suyos? No hay nada, no hay bienes. O sea, empezaron el matrimonio más, menos, a las mismas condiciones que era para terminar. Nunca logré nada con él porque era tiempo papá y tiempo drogadisto. Cuando él caía en la droga, yo lo echaba para la calle. ¿Poca posibilidad de obtener entonces una compensación? Pues si no hay muchos bienes, si no hay diferencias. No le doy el divorcio. Si él no me da una compensación, no se lo doy. Tengo cuatro hijos yo en común. Cuatro hijos. Yo sé que en el tiempo, cuando ellos eran pequeños, yo no les di lo que tenía que darle porque andaba en la droga, en el alcohol y en muchas cosas. O sea, ¿es verdad lo que dice la señora? Sí, sí, es verdad. Sí, no lo niego, no lo niego. Pero estuve en eso muchos años. Pero uno a veces quiere arreglar esta situación, a lo mejor no la puedo arreglarla, pero ¿sabe? En este tiempo, en estos años que han pasado, he podido estar con mis hijos ahora. A lo mejor ella no lo ha visto, pero ellos han pasado en mi casa. Ellos pasan en mi casa. Pero los niños ahora son grandes y ya no te necesitan, trabajan. Pero cuando chico, yo no pude hacer nada porque estaba en la droga. Y la droga, yo creo que a cualquiera le preguntan, a un médico, a un psicólogo, es una enfermedad, la pasta base. ¿Y cómo salió de ahí? Tuvo que dejar a su familia a votar para dejar la droga. No, no es así. Porque busqué muchos lugares. Porque ahora él que se fue con otra mujer, él está bien, él dejó la droga y todo. Yo pasé hambre, humillaciones con mi hijo, salí a pedir, a las calles, a las casas. No, si no lo niego eso, no lo niego. Entonces usted no diga que ahora está bien con los hijos. Igual sí, de que se hablan, se hablan. Pero sus hijos están marcados por usted. No, no, están marcados porque ellos no me lo han dicho. ¿Cómo que no? Ellos pasan en mi casa. ¿Cómo que no se lo han dicho? Y se ahí ya pasa en la casa. ¿Qué le dijo el patricio a usted a un año nuevo? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué hacía yo cuando llegaba a las Navidades con mis hijos? ¿Qué hacía yo? Dígame. ¿Usted sabe? Pero es que andás, la droga, estás metido en la droga. Sí, obvio. Estás metido en... Pero todo eso tú no hiciste pasar y yo creo que yo me merezco una compensación económica. ¿Y de dónde si no tengo, no tengo? Pero para tus hijos nunca tuviste. Cuando estuviste bien y yo iba y te decía que tenía necesidad, que necesitaba esto para mi hijo, pero esto otro para mi hijo, nunca tenía. Sí, sí lo hice. Pero para la mujer y los hijos que tiene, ella sí tenía y nunca te ha faltado. No, sí lo hice. ¿Cómo que no? Lo hice. Cuando Patricio estuvo enfermo... ¿Qué hiciste? Oye, tú necesitabas... Una vez. Remedio. Solamente una vez. Y después te fui a pedir otra vez y ¿qué dijiste? Cuando le llevaba cosas para la casa. Cuando le llevaba cosas para que trabajara. Ay, si te daba a tu familia y la vendías y tomas la droga. ¿Qué cosa? Tiempo atrás, cuando fui a verte a la feria, siempre te dejaba cosas para que las vendieras. Y que lo que pasa es que... Pero eso ya fue cuando los niños ya estaban grandes. Sí, pero que estaban chicos y yo estaba en la droga, no podía salir de donde estaba. Rajuñé muchos lugares, muchos hogares, no podía salir, no podía salir de la droga porque... Señorita Carmen Gloria, tengo años, estuve con este hombre, ¿sabe qué? Yo dejaba a mis hijos botados. Yo trabajaba en el paradero 14 de Vicuña Maquena, embarazada con mis hijos. Lo metía en centros de rehabilitaciones y yo seguía trabajando. Y iba a trabajar con la persona que yo trabajaba para darle a él, llevarle a él y mantener el hogar. Porque a él había que ir a verlo, llevarle utilidades de aseo, que esto, que lo otro. Pero imagínense, estaba ¿cuánto? ¿Un mes, dos meses, tres meses, seis meses, ocho meses? ¿Para qué? Para que después, cuando él saliera a la semana, dos semanas, ya estaba metido en la droga de nuevo. Iba a buscar el alimento de mis niños que me lo daban en el consulterio. Ocho kilos de leche, sacaba uno cuando iba a buscar el otro porque se acababa, ya no estaban porque él se lo había vendido. Porque así era el drogadicto. Pero nunca hizo un esfuerzo por dejar de verdad las drogas a él. ¿Así era? Nunca. Porque las veces que yo quería hacerlo... Nunca me sentaba en el paradero 18 de Vicuña Maquena a pedir plata con mi hijo sentado ahí para darle, para que no le faltara nada. Yo cuando quería hacer algo... Hasta sus hermanos me veían ahí y me pasaban plata. Pero cuando yo quería dejarlo, tú a veces me decías, ya vení drogado. Y yo no me iba a drogar. ¿Y qué tiene que ver eso? Ella me cuscaba eso. Mira, esa es una excusa muy estúpida. No, no es excusa, porque tú me cuscáis eso. Sí, es la excusa más estúpida. Me lo cuscáis. Ya estáis en la droga, ¿no? Yo no había ni fumado. Cuando le pedí ayuda para mi hijo, mire, el que está ahora con la polola e hija de la mujer que tiene él ahora, mi hijo, Brian, cuando lo fui a dejar al centro de rehabilitación, fui a pedirle ayuda para él, para llevarle su útil, para verlo todo. Una pura vez me dio plata. Después me dijo que no podía darme más porque no le alcanzaba a él. Doña Margarita, su primer hijo nació en el año 94. Sí. Según lo que usted acaba de decir, él siempre estuvo involucrada a la droga. No siempre, no siempre. Él fue tiempo papá y tiempo drogadito. Tiempo papá. No todo, mire, cuando recién nos cansamos, no lo niego. Es que esa cuenta estaba sacando. No lo niego yo, todos los años con él no fueron malos, pero del momento en que él cayó a la droga, mi vida fue un calvario con mis hijos. ¿Usted se casó cuatro años después que naciera su primer hijo? Sí. O sea, ya llevaban un tiempo largo viviendo juntos. Sí. Ya lo conocía, sabía quién era. Sí, sí. Y después, en total, según lo que ustedes dicen, se separaron hace solo nueve años. Sí. O hace nueve años, no es poco. Estuvieron 16 años juntos. Sí. ¿Por qué seguía insistiendo en vivir con él, en tener más hijos con él, si era todo tan complejo? Por mis hijos. Por ellos. Aguanté. No dice, usted misma no dijo que él era un mal ejemplo para sus hijos, que dañó a sus hijos. Por lo mismo le digo que cuando él caía en la droga yo lo echaba para la calle. Pero por lo mismo, analizando esa situación, ¿por qué entonces seguía con él? Bueno, de tener más hijos con él fue un problema que yo tuve en mi cuerpo, que cuando yo ya iba a ponerme tratamiento ya estaba embarazada otra vez. ¿Pero por qué vivió tanto tiempo con él? Porque había una familia, porque luché y lo ayudé para que saliera, porque yo lo amaba a él. Y yo aún por él... ¿Y por qué nació entonces la necesidad de terminar esta relación? ¿Quién terminó esta relación? Yo la terminé, yo lo eché para que... ¿Y cuál fue la razón suficiente? Porque en 16 años de historia... Por el problema de la droga, por el problema de la droga. ¿Fue así? Sí. Por el problema de la droga, porque yo no quería que él le diera mal ejemplo a mis hijos, por eso yo lo echaba para la calle. O sea, el problema... Aparte que cuando estaba igual en la droga y vivía en la calle... ¿El consumo fueron los últimos años antes del divorcio? Sí, sí, fueron muchos años que estuve en la droga, muchos años. ¿Y usted hizo un proceso de rehabilitación o simplemente dejó de consumir? Como cuatro veces, señorita Carmen Gloria, yo mismo le buscaba centro. Yo lo iba a dejar. Por eso yo... Con mi hijo Patricio me lo operaron dos veces de etnia, porque yo estaba parada en medio de la calle vendiendo helado con él embarazada, para ir a dejarle aire, para darle a mi hijo, para que no faltaba nada. Porque tenía la esperanza de que él cambiara, de que él se preocupara de sus hijos. ¿Y usted piensa en eso que dice, no, si vamos a ir a dejarla a un centro y va a cambiar? No es así, señorita Gloria. ¿Y cómo es? No es así. Uno puede estar ahí, en el centro, puede estar dos meses, tres meses, cuatro meses, y uno sabe que... Porque lo he comprado con médicos que dicen que esta bacteria, hay un gusano que se gana en el estómago de uno, así me dijo un médico, que puede estar cinco años, puede estar cinco años ese gusano en el estómago, y yo puedo estar tres meses a lo mejor sin droga, pero me tomo una cerveza y caigo a la droga de nuevo. Eso no es un gusano, eso se llama adicción. Que pase nuestro psicólogo para ver a la voz, si no sería bien fácil una operación y sacar al gusanito. O sea, tú debes tirar la droga junto con él. Sería más fácil de lo que realmente es. Me preocupa en don Víctor, que acá hemos hablado harto de las adicciones, de los diferentes tipos de adicciones, tú nos has enseñado, han venido otros especialistas también a enseñarnos sobre el tema. Definitivamente no es un gusanito que algunos se le meten en el estómago, ni por la orejita, ni por ninguna parte, es una adicción. Entonces partamos por definir qué es una adicción. Una adicción es una necesidad biológica, física y psíquica que se genera ante una sustancia o algún hecho que genere un rash dopaminergico. En chileno, una adicción es cuando mi cuerpo y mi mente no pueden dejar una conducta porque sienten que la necesitan cada vez más. Hay adicciones al sexo, al alcohol, a las drogas. Al juego, a muchísimas cosas. Lo que probablemente le trató de explicar este doctor don Víctor, y esto es súper importante, los médicos muchas veces utilizan metáforas y una de las cosas que les enseñamos en clase a los médicos es que después expliquen la metáfora y expliquen que no es más que eso. Entonces a veces dicen, por ejemplo, hay unas piedritas en el estómago y las personas se quedan con la idea de que hay unas piedritas en el estómago. Probablemente lo que trató de explicarle este médico era que su cuerpo ya estaba adicto. Era como si tuviera algo físico adicto. Que por lo tanto, aunque pasara un tiempo sin consumir alcohol, si volvía a consumir una vez más, se iba a reactivar esta adicción. Que es lo que le trató de explicar con este gusano. Por eso que los especialistas hablan de que las adicciones son una enfermedad de por vida. Uno no es que haga el tratamiento y esté dado de alta y después yo voy a tener control sobre el traguito, sobre la droga. Ya que estamos en el tema médico, las adicciones son igual que una enfermedad crónica. Si yo tengo, por ejemplo, una hipertensión, me la puedo controlar, pero tengo que estar toda la vida tomando remedios. No se me va a pasar. No voy a dejar de tener esa enfermedad y tengo que estar todo el tiempo comiendo sin sal, tomándome los medicamentos y qué sé yo. Las adicciones funcionan exactamente igual. No se pasan nunca. Lo que sí puedo hacer es que la sintomatología desaparezca haciendo las cosas. Por ejemplo, no consumiendo nunca más alcohol. Para siempre vas a ser un alcohólico y lo que tienes que hacer es que nunca más puedes consumir alcohol. Porque además, uno de los grandes peligros de las adicciones, que es lo que debe haber tratado de explicarle a este doctor, es que cuando yo consumo una sola vez, rápidamente vuelvo al consumo previo. Por ejemplo, esas personas que se fuman cinco, ya, diez cigarros al día. Dejan de fumar y después dicen, ya voy a fumar un cigarrito total. Un cigarro no me va a hacer nada. Lo más probable es que muy poco tiempo vuelva diez cigarros. La forma entonces de tratar las adicciones no es pensar que uno está curado, que se pasó, que ya es la historia del pasado, sino que es estar consciente de que es una enfermedad latente que puede revivir en cualquier minuto. La forma entonces de tratar las adicciones no es pensar que uno está curado, que se pasó, que ya es la historia del pasado, sino que es estar consciente de que es una enfermedad latente que puede revivir en cualquier minuto. Y la forma de evitar que reviva es tener un apego estricto al tratamiento. Una persona que está curada de una adicción tiene ciertos rasgos que no puede ver y que a mí me preocupa porque no los vemos en Don Victor. Sí, era el paso siguiente. Que tienen que ver con la responsabilidad principalmente. Exacto, tal como dices tú, la responsabilidad, una de las cosas que tengo que hacer para aceptar mi adicción es tomar responsabilidad de mi conducta. Porque la adicción es cuando mi conducta, cuando este objeto al que soy adicto se vuelve el que manda mi conducta. Entonces lo primero que tengo que hacer es asumir que esto es responsabilidad mida y que no hay nada ni nadie que me pueda hacer hacerlo. Por lo tanto, cuando él dice que su ex mujer era la que lo llevaba a eso y habla de que acá no hay una mejoría en esta adicción. Segundo, tienen plena conciencia de que son adictos toda la vida y que no pueden dejar de serlo. Y una de las cosas que me costó acá es que Don Victor dice, yo ya me sané, eso ya fue. Uno nunca se sana de una adicción y la única forma es estar consciente de que va a tener que cuidarse toda la vida. En eso sí hay un rasgo en Don Victor en que él sabe que si se acerca a lugares con droga, él probablemente va a caer. Y hay otro punto que mantuvo constantemente la discusión que tuvieron ellos dos, que es hacer responsable a la droga de la situación de abandono, de falta de preocupación, todos los reclamos, los lícitos reclamos por lo demás de Doña Margarita. Pero no hay como una introspección de decir qué daño causé con esto. Y el daño que yo causé es mi responsabilidad, más allá de que era porque estaba adicto a algo. Una conciencia del daño. Fíjate que, bueno, todo el mundo habla de los alcohólicos anónimos. Uno de los pasos, de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos implica pedirle perdón a todas las personas que yo he dañado. Y no lo hacen porque sean masoquistas, porque quieran hacerlo sufrir o para ayudar a las personas que dañaron. Lo hacen para que tomen conciencia del daño que generaron cuando estaban bajo los efectos del alcohol. Esa conciencia, Don Víctor tampoco la ha tomado. Sigue viéndolo como una persona aparte. Como que ese era el otro Víctor, el Víctor que se drogaba. Como que él ya no existiera. Usted es la misma persona. Usted eligió drogarse. Usted ahora está eligiendo estar en remisión, no sanado. Y eso lo hace tremendamente peligroso. Porque una persona que está en remisión, pero se siente sanada, puede caer muy rápidamente. Sí, y yo insisto. La persona que dañó, abandonó, olvidó y fue responsable, es la misma que está parada acá hoy. Entonces, la historia no es tan fácil como echarle la culpa al otro yo. El yo del pasado tiene la culpa. Lo otro que yo a él se lo discutí y le dije, ya bueno, te fuiste, te buscaste otra mujer, saliste de la droga. Pero en el tiempo que salió de la droga y empezó a estar bien, él jamás se acordó de su hijo. Mentira. ¿Fuiste a dejarle para un kilo pan alguna vez? Pero, pero miren, ¿cuánto llevo? Cuatro años, cinco años llevo con una pareja. Pero del tiempo, mis hijos pasan en la casa. Pero yo no estoy hablando de ahora si los niños ya son grandes, ya trabajan, ya se mantienen Es que ahora están grandes, pero cuando estaba el chico no podía porque estaba en la droga. Pero yo estoy explicando, estoy explicando a ella. Como que ese otro que estaba en la droga fuera otra persona, y es usted mismo. Veinticinco el menor, veintiocho el mayor. Don Víctor, ¿esa droga era algo externo o era usted el que la elegía? Externo, que estaba todo el día ahí. ¿Y lo atacaba? ¿Lo atacaba y se le iba encima? ¿Al tiro? Se le iba encima. Sí, porque estaba ahí mismo. No, es verdad, pues. Usted decidía consumir la droga. Estaba ahí mismo la droga y uno se consumía y consumía y consumía. No, una persona que no quiere puede tener la droga ahí mismo. Y lo hemos visto en este programa muchas veces. Chicos que crecen en barrios donde la droga está todo el día afuera. O con padres consumidores. Y eligen no hacerlo. Usted eligió hacerlo. Fue su decisión. Bueno, si cometí eso, yo igual le pido a ella perdón. Si uno cometió errores, siempre cuando he ido a hablar con ella, siempre le he dicho que me perdone, que me disculpe. Nunca, nunca me ha pedido perdón. Sí, sí, le vendió. Incluso ahora poco, cuando fue a avisarme de que había dado la dirección por el este, yo le pedí perdón a él. Yo le pedí perdón. Él no fue capaz de decirle, bueno, tú también perdóname. Y me vine yo porque se... Él para todo tiene excusas. Se le subió la... Mejor me vine para evitar el problema. Para todo tiene excusas. Él a mí me pone mal en todos lados. Soy yo la mala. No, no le pongo mal. Sí. Fui a una iglesia, la mamá del pastor se sentó al lado mío y me dice, señora Margarita, me dice, nosotros siempre hemos aconsejado al hermano visto que pida perdón. Sí. ¿Qué? Fuera para la copucha, la hermana. Pero es por lo que él le va, por lo que él cuenta. Sí, pero eso no debiera ser, señora. No, exactamente. Sinceramente, no, tiene que ver con usted, tiene que ver con defenderlo a usted y favorecerlo a usted. Tiene que ver con la sanidad mental de la señora. Sí. Hay que hacer oídos cosas. No, sí. Usted ya no está viviendo con él. No, sí, eso ya, eso yo no se lo discuto. Uno nunca sabe las intenciones que hay detrás de estos rubores. De mujeres metidas que se meten en las... Sí, no. Pero yo se lo digo para que usted vea que él siempre me pone mal. Los niños pidiéndole ayuda, que están grandes, ya están grandes, que trabajen. Ya tengo que echarlo porque digo, ya hijo, váyase para el pan de la mamá. Váyase para el pan de la mamá. Yo no estoy hablando de ahora, yo estoy hablando de los momentos cuando tu hijo tuvieron mal y te necesitaban. Pero a ver, para que no entendamos. Yo sé que hay muchas ganas de desahogarse y de reclamar todo lo que nos reclamó a lo mejor durante muchísimos años. Pero hay que entenderse. A lo que se refiere la señora es, sin duda, que como ella crió a los hijos, se hizo responsable de los hijos, más o menos, o dentro de lo que pudo. Y hoy, a pesar de que sus hijos son adultos, sigue con un comportamiento bastante normal entre las mamás que uno quiere seguir protegiendo y cuidando a los hijos independiente de la edad que tengan. Y también tiene mucho que ver con la forma de ver el mundo. Tenemos una mujer que se hizo cargo, bien o mal, como pudo, se hizo cargo y se hace responsable de sus propias acciones. Fui cartonera, señora Carmen. En cambio, don Víctor, no se hace cargo de ninguna de sus acciones. Su adicción es culpa de lo externo. Su divorcio es culpa de lo externo. No haber estado con sus hijos es culpa de lo externo. Cuando yo no me hago cargo de mi vida, o por ende, de mis hijos, tampoco me hago cargo de reparar. Ante eso, tal como dices tú, uno esperaría que él dijera, mira, yo no estuve antes, voy a estar ahora. Pero no, porque él no se está haciendo cargo del que él no estuvo antes. Y cuando relata la relación que mantiene actualmente con los hijos, pareciera más bien una relación de amigos, que de padre a hijo. Que va a la casa. Pero, ¿usted ha hecho algo para reivindicarse como papá con estos hijos? ¿Ha reparado de alguna manera? ¿Ha vuelto a tomar a sus hijos? ¿Está en el trabajo este hombre? Sí, he estado con ellos en estos años, he estado con ellos, he conversado con ellos. Y le he pedido perdón también a ellos, por lo que fue en el tiempo. Y ellos me han dicho, papá, lo que ya pasó, pasó. Eso es súper importante, porque tenemos una costumbre bien latina, de pedir perdón por la vida y olvidarnos. El verdadero perdón, cuando yo pido perdón de verdad, tiene dos características. Primero, no tiene ninguna justificación, no existe el perdón, pero. Perdón, pero tú me hiciste, perdón, pero no existe, es perdón. Y segundo, tiene que implicar una reparación. Si yo agarro, Carmen Gloria, tu tazón, que tú siempre lo usas de ejemplo, y se me rompe, te puedo decir perdón, y hasta ahí uno diría, vamos bien. Pero me queda una segunda pasa. Reparar. Reparar. Muchas gracias, Pamela. Esa es la parte emocional. Porque es muy frustrante cuando uno a veces obtiene la compensación económica y la pena sigue. O peor aún, no hay compensación económica porque el tribunal considera que no corresponde. Y entonces, ¿qué hacemos con la pena? ¿Vivimos con ella eternamente? Entonces, el soltar o no soltar la historia, no, es que no depende de él, ni depende de la plata que él pague, ni de la capacidad económica, depende, es que a usted le debería importar nada lo que él haga. Es que sí le importa porque yo tengo sentimientos. Es que entonces no se puede divorciar, pues, señora. Si a usted le sigue importando a él, ¿será que está enamorada? Se lo dije a él. ¿Qué dijo? Que arregláramos nuestra situación por nuestra familia. Por nuestros hijos. Sus hijos tienen 30 años, señora. Sí, sí, lo sé. Entonces, no diga que por sus hijos esto es por usted. Es una decisión suya, no se esconda detrás de sus hijos. No, sí, yo no me escondo detrás de mí. Cuando usted está diciendo que quiere reanudar la vida en común con el caballero por sus hijos, me está diciendo una gran falsedad. Los hijos son adultos con vida independiente. Ahora ya de rehacer mi vida con él, ahora ya no. Yo se lo propuse en su momento. Yo le estoy preguntando hoy y ahora. ¿No le estoy preguntando hace 10 años atrás o 5 años atrás? Ella no, no. No sé. Yo hablé con él y él sabe, se lo dije a él. Yo lo llamé y lo hablé con él. ¿Cuándo? Hace tiempo, sí. ¿Cuántos tiempos? Como 3 años. No, mucho más. No, no fue tanto. 4 años habrán sido. Sí, pero... Sí. Repito la pregunta, pero a lo mejor como usted habla encima de las otras personas que conversan, a lo mejor no escuchó la pregunta. Mi pregunta fue, o yo entendí mal cuando usted me dijo. Usted me dice, a mí me importa lo que haga él. Y yo le dije, es que no le tiene que importar lo que haga él porque él ya no sería su marido. No va a ser su marido y aquí se acabó el matrimonio. ¿O está enamorada de él? Esa fue la pregunta que yo le hice. No. No está enamorada. No. Entonces no le importa lo que le haga y entiende que no tiene que importarle lo que le haga. No. Si él quiere andar con una, dos, cinco mujeres, problema es él. Si ya no es su marido. Lo que él haga con su vida, le da cuenta a él mismo nomás. Usted no tiene nada que combinar. ¿Estamos de acuerdo? Como él tampoco de la suya. Estamos de acuerdo. ¿No quiere reanudar la vida con él? No. ¿No pretende volver con él? No. Perfecto. Compensación económica es lo que usted pide de dos millones de pesos. De cómo un acuerdo los cónyuges pueden pactar compensación económica. ¿Usted está de acuerdo en pagar una compensación económica? No tengo plata. Ni en cuotas, ni de ninguna manera, ni por un monto inferior, ni nada. No tengo, señorita. Cuando no hay acuerdo entre los cónyuges, el que crea que le corresponde o que amerita una compensación económica, en este caso usted debe, o demandar de divorcio exigiendo compensación económica para que el tribunal reciba la causa apruebe y determine si corresponde o no corresponde, o demandada por el caballero debe contestar la demanda con una demanda reconvencional por compensación económica y cumpliendo los mismos requisitos, probándole al tribunal que amerita y que corresponde una compensación económica. Entre los puntos que el tribunal va a exigir es, uno, que no haya trabajado o haya trabajado menos de lo que podía en razón del cuidado de los hijos y el hogar común. De lo que yo entiendo, usted trabajó porque no trabajaba. Primer punto, entonces, no se daría. Primer hipótesis, no estaría. Segundo, que hay una diferencia económica o patrimonial importante que, terminado el matrimonio, el caballero, en este caso, resulta más enriquecido y usted más empobrecida en razón de la declaración de divorcio. Según lo que ustedes declaran, usted no tiene ningún bien, ningún patrimonio, y usted no tiene ningún bien, ningún patrimonio. Tampoco será el segundo supuesto de la compensación económica. Va a ser bien difícil que en esas condiciones logre un resultado positivo en la solicitud de compensación económica ante el tribunal. Y insisto, la forma de solicitarla va a ser por una demanda, no por un divorcio como un acuerdo, una demanda de divorcio unilateral que presente usted en contra de él o que presente él y usted conteste esa demanda. En esta posibilidad, ambos van a tener que tener sus abogados, la corporación, las clínicas o abogado particular. Entonces, estamos hablando de un juicio donde uno demanda y el otro contesta, donde debe probarse y en una serie de audiencias el tribunal determinará si procede o no procede. Si me pregunta a mí, difícilmente va a lograr algún monto importante. Es su decisión. Opción que le ofrecemos a nosotros, divorcio de común acuerdo, y para eso, no habiendo compensación económica, aparentemente sería la posibilidad de que se produzca el acuerdo. Si usted insiste en pedir la compensación económica, el caballero insiste en la posibilidad de que no tiene dinero para pagarlo. Ahora, ustedes deciden, o van para el divorcio común acuerdo, o van para el divorcio unilateral al tribunal. Sí, me separo. ¿Se divorcian? Sí, sí. ¿De común acuerdo? Sí, sí. Entonces, revisamos la gestión de un divorcio de común acuerdo, en el que va a constatarse que llevan nueve años de separación de hechos sin que tengan intenciones, ni sin que hayan reanudado la vida en común durante ese periodo. Que tienen cuatro hijos, todos mayores de edad, ninguno con derecho a pensión de alimentos, ni por lo tanto no habilita fijar relación directa y regular. ¿Que ambos cónyuges renuncian a su derecho a compensación económica? Necesito que lo digan claramente. Sí. Sí. ¿Y usted? Sí. Van a ser citados a notaría a firmar este acuerdo completo y suficiente como establece la ley de matrimonio civil, para luego ser presentado a los tribunales de familia y que se autorice por un tribunal, adquiera el valor de una sentencia judicial que pueda más tarde inscribirse en el registro civil, quedando ambos con el matrimonio terminado y con la calidad de divorciados. Y con esto, nada más.